La selección juvenil de Pichincha continúa con sus trabajos diarios con miras a la participación en los Juegos Nacionales de este año. En el Coliseo de Baloncesto, las damas juegan partidos de comprobación con equipos de colegio y de clubes de esta provincia con el objetivo de mejorar su rendimiento y funcionamiento individual y colectivo. Ahí tratando de mejorar todas las fallas que tenemos, dando todo de nosotros en cada entrenamiento. Bueno, y a defender ese título, ¿no? Ese es el reto que ustedes tienen de volver a... Sí, seguir tratando de conseguir otra vez el título, que es lo que más deseamos en este año. El entrenador es Raúl Vilatuña, que se encuentra entrenando desde el mes de febrero. El equipo es la base del año anterior que quedó campeón. Sin embargo, hemos trabajado con las chicas. La parte que nos corresponde ya en esta categoría, que es la parte táctica más, hemos fundamentado, hemos incrementado cosas, sistemas ofensivos, sistemas defensivos. Sí, en realidad, del año anterior nosotros tenemos nueve jugadoras que son del año 99. A esto se suman tres jugadoras del año 2000 que participaron en la categoría prejuvenil. Así que creo que consolidamos un equipo como para poderme pelear la medalla. El equipo masculino, en cambio, dirigido por John Escalante, trabaja en el Coliseo Julio César Hidalgo de lunes a viernes.